...excesivamente ambiciosa, ¿no?, para... Yo recuerdo un comentario de un director y ex-corredor, Jesús Suárez Cuevas, y hace unos años, que se comentaba ya, en su juventud, de que cancelar sería, hombre, si tuviese la capacidad mental de poder prepararse para el Tour, que era un objetivo, que estoy hablando de, pues bueno, igual, eran 5 o 6 años, ¿no?, que podría conseguir, que se podría plantear. La alta montaña, la que vimos en Suiza, no es la del Tour. Sí, son puertos largos, pero más tendidos, y sobre todo aquella edición tenía eso, ¿no?, subidas largas, pero sin mucha pendiente, sí, sí. Fíjense qué complicación, ¿eh?, un papel. Otro día cogió también una bandera suiza que le entregaron en la recta de meta, de ahí ya celebrando la victoria, con Vierne Ries, con el mecánico, con todos los componentes del equipo. Y ahí vemos el papel, ¿eh?, como... Impresionante, ¿eh? Esto sí que está al alcance de muy, muy poquita gente. Y 50 kilómetros escapado. Otra vez, ¿eh?, mostrando ese amuleto que lleva el corredor suizo, como hizo el otro día también en Flandes. Ahí guardándolo de nuevo. En el bolsillo del Mayotte. Con la figura de un ángel, parece, con ese gesto, ¿eh? Sí que saborea como una victoria. Pues sí, porque tantas veces, ¿eh?, que hemos visto llegar a esta avenida que les lleva hasta el velódromo. Con tensión, nervios. Con gente, con grupos. En el momento de ella sí que todo el mundo espera, ¿no?, a jugárselo en el sprint, en el velódromo, pero él ha visto desde hace bastantes kilómetros que la victoria era suya, ¿eh? Yo creo que los últimos 30... Yo cuando ese ataque y no reaccionar con la rapidez que necesitas... Pero luego siempre pueden pasar cosas y dices, venga, pero... Pero ya 30 de meta, con más de dos minutos y un corredor de este nivel, es muy difícil, ¿eh?, que alguien le arrebate la victoria ahí con ese gesto, ¿eh? Casi de incredulidad ahora en el rostro del corredor suizo. 2'27", la ventaja sobre Hucho y Flecha. Ahí que está habiendo más ataques ahora de Leukemans, ¿no?, yo creo que es. Sí, Leukemans, Hammond y Vone que persigue. Y ahora es verdad que ese gesto que ha hecho de que estaba llegando muy justito, ¿eh? Y al final ahí está ese último tramo de adoquín, que de hecho es una zona de paseo para la gente. En condiciones normales, este es Pascrupelán, el homenaje de la ciudad al adoquín que le ha dado tanto nombre en el mundo. Ahí ya está la pancarta del último kilómetro. Y Espartaco, el apodo de Fabián Cancelara. Y ahí entrando ya en el velódromo, el aplauso de todo el público, como el otro día, ¿eh? Seis horas y media encima de la bicicleta, eso son muchas horas, ¿eh? Y sobre todo con esa calidad, ¿eh? De ritmo, de pedaleo. Las horas muchas veces es la paciencia, ¿eh? Pero cuando estamos hablando de un nivel deportivo tan alto, con eso he añadido esta exigencia sensacional. No se ve como grita el velódromo al ver la entrada de Fabián Cancelara. Aquí sí que se vea por el acano de gallina, ¿eh? Va a ser muy bonito, ¿eh? Para un corredor. Esta entrada en el velódromo va a pasar por meta y luego le quedará una vuelta aún. La campana que sí lo va a inducar. El corredor suizo empieza a sonar ahí a la campana, efectivamente, como aplaude la gente. La exhibición de Fabián Cancelara en la jornada de hoy, ¿eh? En siete días, vaya dos victorias las que ha conseguido este corredor. Mucha clase, muchísima calidad para hacer lo que ha conseguido este hombre. Y con la claridad, ¿eh? Que lo ha hecho las dos veces. Sobre todo está con una contundencia y unos 50 kilómetros que nos han dejado a todos con los esquemas un poco rotos, ¿eh? Sonriendo ya también a los auxiliares del equipo que estaban ahí en la zona central. Celebrando la victoria Fabián Cancelara, girando ya la última curva. Y encarando los últimos 150 metros para conseguir su segunda victoria en la Paris-Roubaix. Ya tiene un Tour de Flandes, una Milan-San Remo y dos Paris-Roubaix. Vaya palmarés, ¿eh? Vaya palmarés para este hombre. Que ha ganado también cinco etapas del Tour. Ha sido 15 días Mayotte Amarillo de la carrera francesa. Dos etapas en la Vuelta. Ganador de la Vuelta Suiza. Increíble, ¿eh? Lo que está haciendo este corredor que ya desde junior empezó a ganar mundiales contra reloj. Y siempre dio la sensación que llegaría a ser uno de los más grandes. Sobre todo la historia. La ha vuelto a escribir hoy en Roubaix, en el infierno del norte. Y mandando en la carrera. Una carrera que ha sido extraña. Porque siempre han sido las incidencias en lugares en los que históricamente no se provocan. Pero con la convicción y la fortaleza ha conseguido un importante triunfo. Y este doblete que ya tiene también en esta Paris-Roubaix. Con su auxiliar emocionadísimo de Cancelara, de la victoria que ha conseguido. Vamos a ver si vemos ya la llegada de Flecha y de Jusho buscando la segunda y tercera posición. Garantizado el pódium, eso sí. Para el corredor noruego. De emoción, ¿eh? Para el corredor español. Y efectivamente, muchísima emoción ahora al final del esfuerzo. Porque ha conseguido algo realmente grande. Están entrando ya en el velódromo. Es consciente Joan Antóni que... Sí, hombre. Es así, ¿no? A Fusho le tendría que ganar de 100 veces 99, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ahí está conduciendo él la entrada en el velódromo. Él ya ha subido dos veces al pódium. En 2007 y en 2005. Segundo y tercero. Vamos a ver cuál es la posición que consigue este año el corredor catalán. Del conjunto Sky, del Team Sky. O sea, él está llevando prácticamente, ¿no? Hasta el momento en el que busque su distancia Thor Jusho para lanzar la llegada. Intentar conseguir la segunda posición de esta grandísima carrera. Vamos a ver ahí. Jusho que se levanta ya, se mete por el interior. Ahí va a conseguir efectivamente la segunda posición. Yo creo que llevar un poco picados, ¿eh? Los dos, ¿no? ¿No te ha parecido este aplauso? Sí, ese aplauso. Llevar un poquito picados los dos de todo el día. Bueno, tercera posición para Flecha, ¿eh? Un gran éxito, ¿eh? Sin duda. Un pódium, tercer pódium para él. Evidentemente todos sueñan, ¿no? Todos soñamos con que algún día pueda conseguir la victoria, pero eso está al alcance de muy poquita gente. Y no hay que olvidar que Flecha está siendo, sin duda, el corredor español que más lejos ha llegado en este tipo de carreras. Y ahora, la segunda victoria a Roubaix. Está entrevistándole la televisión francesa. Dice que no sabe qué decir. Dice que se había previsto atacar tan lejos. Mira, ahí llega Flecha, que sí que es un buen amigo suyo. Coincidieron en Fasa Bórtolo. Ahí está Hamon, que busca también la cuarta posición, esprintando ahí con Bonen, que fíjate. Qué raza tiene Bonen. Qué raza es. Pero no puede, fíjate. No han fallado las fuerzas, ¿eh? Cuarto y quinto, ¿eh? Hamon y Bonen. Y han visto que cancelara prácticamente, no podía ni hablar. Entre cansancio y emoción. Sobre todo un hombre muy sensible. Siempre muestra esa cara de sensibilidad y emoción con sus victorias importantes. Ahí está de nuevo el gesto de alegría del corredor suizo ante el gran éxito que ha conseguido en el día de hoy. Porque sumar realmente en la misma temporada a Flandes y Roubaix, eso es algo muy grande para un ciclista. Muy, muy grande. Con esa mezcla de fatiga y emoción. Como decía Miguel Ángel, han visto cómo llegaba posteriormente con el abrazo a Flecha. Y supongo que esta debe ser su mujer. Bueno, sí, su mujer y su hija, sí, sí, ahí están, sí, que las hemos visto en alguna carrera también ya. Esta imagen, ¿eh? Tan bonita, sin duda. Sí, sí, entrañable. Mi flecha que ha conseguido esa tercera posición fantástica para el ciclismo español en la Paris-Roubaix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!